La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Comienza con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para que la corte En Chacagua En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Alegre lo está tocando El conjunto mar azul Alegre lo está tocando El conjunto mar azul ¡Muchas! 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 CC por Antarctica Films Argentina